hola a todos y bienvenidos al primer episodio de minecraft diversity con mi querido amigo hotcraft720 o mejor conocido como mario debería decir hola holi voy a llorar en la esquina ah bien ya terminaste la instrucción el parkour parkour si parkour parkour porque no hacemos otra no parkour hay que hacerla más divertida vamos a empezar con survival te parece survival si o si sobreval es mejor que es esto voz batu bueno vamos a voz batel voz batel voz batel es la voz batel ahí morimos hierop vamos yo quiero ser una persona de verdad uy spawneal wither a ver una una dos tres cuatro para arco flechas dos habría que hacernos niveles mira porque eres mi amigo eres mi amigo toma para pelotuda perfecto hoy te voy a dar un arco super encantado tengo un arco piola piola vamos ya entonces vale hay que ir a pelear con el wither ahora hay que matarlo vamos si no hay comida no como entramos por acá creo si por acá en tercage que no hay que ir a pelear con el atleta no me hace no te vayas loco matalo matalo se lo mierda Dale que yo estoy tomando a la damage, me vamos a matar, muero, olvídate, morí. ¿Solo te atacaba a ti? Bueno, ahora me está haciendo bullying a mí. Sí, es un bulliero ese, no sé cómo se dice en español. ¡Ayúdame! ¡Estoy en eso! Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me voy a morir, me llamaron. Me llamó un pollo. Y bueno, es un maleducado ese pollo. Yo voy a decirle que no puede entender el teléfono ahora. ¡Bien, bien, bien! ¡Está bajando, está bajando! ¡Cállate! ¡Mátalo, se lo mierda, boludo! ¡Ale, dale, dale! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Uy! ¡Casi! ¡Bien, lo mataste, boludo! Pero voy a morir en algún instante. Agarraste la estrella, ¿no? Sí, pero morí. Bueno, no importa, ahora apareces acá con la estrella y todo y tenemos que ir para acá. Sí, bueno. Ok. ¿Y ahora? Acá. Acá, sí, acá. Y ahora... Y ahora... ¡Ah! ¿Ya lo pusiste? Ajá. Y listo, perfecto. Y ahora tenemos que irnos bien para acá. Bueno, ya tenés la lana, ¿no? Póngala, ¿no? ¡Póngala en el cofre! Che, sos invisible. Sí. ¿Me salgo? ¿Me vuelvo a meter? Sí, sí. Sí, por favor. Me da miedo eso. Bueno, no. Hacemos la voz battle. Yo soy un wither. Ya sé. Por eso... Bueno, no ha sido fácil. Sí. Eh, vamos a hacer otra, ¿te parece? ¿Qué tal si hacemos la...? La... Survival branch. Juega la survival branch. Escuché que esta es la más difícil de todas. Ok, ¿qué hay que hacer? Sobrevivir. Bueno, hay que juntar tierra. Yo vi esta primera parte nomás. Hay que juntar tierra para subir ahí arriba. Hay un poquito lag. Sí, ¿no? Impresionante, no tengo lag. Sí, bueno, hay que sobrevivir. Eso es todo lo que hay que hacer acá. Yo voy a ir a buscar ese árbol. Busca más tierra. Yo voy a... Tratar a leer ese árbolito de allá. Yo voy a intentar subir allá. Sí. Hace esos. Pero ya sería justo... Ah, no, no. Ay, ven, ven. Ya te toparé. Uhhh, a marihua. 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 ¿Qué no te haces una palabra de madera? Porque no, no, no. Yo... Mi loquito. Bueno, ahora hay que empezar a subir. Pum, 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 pum. Subo, eh, mirá. Chau. Instructions. Te llevo una para vos. Hola. ¿No? Insert it en tu hopper. Ahí ya no. Ahora. Instructions. Subo, acá. William, entonces, subo de Blanche. Ya primero llegó a configurar la vida... Mierda. Tengo que traducirla. Empezar de acá. Ay, 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 ay. Este chico no está bien. ¿Para qué la tierra? Para subir. ¿Y después qué hay que hacer? No sé. Porque te fuiste justo cuando estaba leyendo las instrucciones. No sé por qué. Instrucciones. Ok. Mirá. Bienvenido a la... Soledad de Blanche. Eh, aparece que... Parece que... Averiguaste algo... Del área. Para subir... Subiendo acá. Vos podés romper y poner cualquier bloque... En esta isla. Pero no podés... Ni... No podés romper, ni poner bloques... En este... Bedrock Chamber. O sea, este cuarto. Esta es la única rama... Que... Tenés que completar el survival mod. Que... Que... Lo que significa que los mobs... Que son malos. No. Zombies. Van a spawnear naturalmente. Creepers pueden destruir solo los bloques. Pueden destruir los bloques. Vas a perder ítems cuando te morís. Y tu... Hambre va a... Bajar. No me diga. Completar la... Checklist. En este caso... Específicamente... Bloques o ítems. Hay 8 ítems... Que podés... Que tenés que colectar... Que... Reunir... De esta isla. Eh... Tirar... Tirar todos esos ítems... Entro del hopper... Eh... Y vas a recibir la lana marrón. Eh... Tu trabajo es para... Es... Encontrar o craftear estos ítems. Una pintura. Una en Flower Pot. Un TNT. Un Power Rail. Un Bread. Un Cooked Fish. Un Empty Map. Y una Glowstone. Un bloque de Glowstone. No estás permitido ajustar tu Game Mode o dificultad. No te preocupes. Es tan fácil. Y finalmente... Para... Para... Todo tu inventario se... Va a... Limpiar... Cuando te vayas a la Hug. So... Así que tened cuidado... Que vas a hacer... Si... Si... Decidís volver. Buena suerte. Que hijo de puta que son. Ya... Eh... Te llevo... Te llevo... Te llevo una lista vos para que sepas todo. Y sacando los ojos. Era una pintura el primer tiempo. Y... ¿Pintura? Sí, una pintura. Yo no sé cómo hacer una pintura, así que... Eh... Toma... Una... Ah... Un cuadro, estás diciendo, ¿no? Sí, un cuadro, una pintura. Ah, vale. Yo sé cómo hacerlo. Qué lindo perro que tenés, boludo. Lo siento, lo siento. Está... Pero si está ladrando como... Está ladrando un piso abajo y en el patio. ¿Cómo se escucha aquí? No sé, pero está re loco. Disculpe por esto. Un perro sónico. Un perro sónico. Ya dale. Listo. Muy bien. Bueno, voy a romper esto. Una pintura, flower pot... Ah, flower pot es fácil. Sí, con ladrillos se hace. Un power... Ah, un power... Ah, un ra... Un raíle... Eso necesitamos oro, metal y madera, creo. Y palos. Pan... Pescado cocinado... Un mapa... Un mapa vacío... Y un glowstone block. El mapa es muy fácil de hacer. Mmm... Solo necesitamos papel y... Un redstone y una brújula. O sea, muy fácil. Ehm... Yo planté el otro arborito aquí... Y voy a hacer aquí... Esto es como un skyblock, ¿verdad? Yo voy a poner acá... Y... Sí, nosotros somos espaldas en skyblock. Así que ya sabemos todos. ¿Tenés madera? Dame madera. Te conseguí tronquitos. ¿Me das? ¿La mitad? Sí. Y plantá por todo el lugar... Árboles. Dale, tirame los troncos. Muchas gracias. Getting wood. Empecemos... 24. Hice una crafting table. ¿Se puede ir a todas partes? O... No, solo en esta isla nos tenemos que ir. Uff. Vamos a hacer... Palitos... Y una... Picaxe. Toma. Te devuelvo lo que me diste. No, 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 tranquila. No, 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 toma. Déjalo ir, ¿no? Bueno, te doy... 8. Para que tengas... Por si acaso. Agarralo. Chico loco. Acá te los tiro los 8. Por si acaso, si necesitas, yo voy a minar. Que uno se encargue de mirar, vos se encargate de hacer las cosas de arriba, yo me encargo de minar. ¿Te parece? Ok. Y toma esto. Ok. Vamos a empezar del lugar más bajito, o sea, este. Sería ideal que aparecieran esqueletos ahora. Sí, la verdad que sí. Los huesos los necesito. Hacete una espada, ese es mi... Mi aviso, paramos. Ya tengo. Ok, voy a subir, eh. Vaquita, amores. Probablemente necesitamos la leche, así que no mates a todas. Ya las mata a todas. Ay, Dios, qué chico, eh. ¿Para qué la leche? No sé, porque por ahí necesitamos algo de leche, ¿no? Voy a ver. Me cayó un pedazo de carne en una parte... Ya, ¿me hago otra para ti? Soy acá. Chico loco. Perdón por ese coste inesperado otra vez, es que estoy con la memoria muy mal, tengo que resolver eso antes de grabar más videos. Pero bueno. Iron, mira qué lindo que soy. Sigue sin exponer nada. Eso es algo malo, ¿no? Es que lo cambiaste en... Ah, no, 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 está bien, está bien. De belleza también. Bueno, tengo 7, 8 de Iron. Cobalt, qué lindura que soy. ¡Ah, ah, guá! ¡Encontré una mina! ¡Qué lindo! ¿Te gustó esto o lo que quería? Te puedo seguir What the fuck Es todo agua Si, esta unidad Es todo agua La mina Escuché un zombie y eso ya me lo dijo todo Déjame pasar Rápido Antes que me muera Dale No puedo nada, no puedo nada Voy a morirlo Ay, gracias Adiós Vení que te doy tus cosas Menos mal que tengo tu espada Está lleno de zombies No, 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 no hagas que pierda las cosas No, si no lo dices Ahora has spawnado en creepers y todo por todos lados Qué lindura Esto te da un creeper en la cara ¿A vos? Ajá Cuídate un poquito Creo que la jodí Una mierda esta Min asquerosa Que no tiene nada A ver, a ver, a ver Ah, claro que sí Listo Perfecto Ya encontré la mina de verdad Yo estoy aquí sin nada Bueno, ahí te doy las cosas No, un minuto ¿Dónde estás? Me quedaría aquí esperando que un esqueleto me mate Yo estoy en la mina que encontré Rompiendo todo Probablemente haya oro acá Y podamos hacer el mapa O la pavola del rail Ah, acá hay rails ¿Puedo romper esto? Ahora, ¿cómo no me di cuenta? Listo Excelente Ah, toma tus cosas Eh Clay Para Esto 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 Y Nada más La carne me la quedo yo Porque necesito comer Lava Ay, lava Ay, lava Mamina Oh, creeper No me toques Date Ay, que lindura Gracias por eso Un agujero gigante en el piso Probablemente necesito una espada Ay, ¿tú? Sí, voy a hacer una espada ¿Tiene mesa de crafteo? Sí Acá Yo voy a hacer un horno Hace un poco final Este iron Y hacer una picace de iron Y algo Divertido Esqueleto ¿Dónde? ¿A vos te está pegando el esqueleto ese? Sí Bueno, trata de Pasar por este agujero Que te voy a hacer ahora Eh, eh, eh ¿Qué? Me dio una gasa de pico Por favor, ahí va Ay, no, no era Acá Acá Me dio una gasa épica Bueno, voy a agarrar tus cosas Y me voy a matar ese esqueleto de mierda Ah, puta Tengo tu espada Y algo más Esto es tuyo Esto es tuyo Esto es tuyo Y... Hay que un lag a pico Voy a bajarle las cosas Y le matan a mí Esto es tuyo Ah, y esto es tuyo Y esto es tuyo Y esto es tuyo Y esto es tuyo Y nada más Y te doy la mitad de mi iron Para que te hagas a ver No, 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 no No creo Ah, bueno, ok Es que tú aquí te pasas todo ¿Yo? Sí, yo soy el máximo En su lugar Es que tú te pasas todo Que aquí había un montón de carbón Ah, no La furnace era mía Me pasas La furnace Ven acá, ven acá Me pongo bien Bueno, muchas gracias Es que aquí había iron Y tú te lo pasaste Es que no me fijo bien Las cosas Yo voy a lo más profundo De entrada Para encontrar Oro y diamante Y todo eso Contate que encuentre Tres iron Ya me paso todo No me importa nada más No, se me cayó Debo pasarle al lado Hola Vamos a tratar de buscar El carbón ese Listo, perfecto Ay, una hermosa araña Nos queda Un abrazo Ay, qué lindo Decirle que se vaya a la mierda Y me voy a hacer una espada Sí, una espada Ok, no No es necesario una espada Está bien Está bien, está bien Si con crítico de la espada Puedes dañar mucho más Sí Por acá no hay nada Voy a seguir bajando ¿Carboncete? Me llevo esto por los dos Tengo tres iron Bien Lo pongo aquí en el otro Ajá Ah, mira Por acá se puede bajar más ¿Quién hace abajo? No hay nada Ahí ya me caí Escucho una araña Debe haber un spawner De arañas Así que ten cuidado Estoy yendo hacia ti Iron Esqueleto Vení acá, puta Hola Me muero Au 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 Perdón, tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Porque si no No puedo Pasarme todo esto Era por acá Mentira No te lleves mis cosas No, no No, no he agarrado nada No, no he agarrado nada Bien Ni sé dónde están Ni sé dónde están tus cosas Por acá, por acá, por acá Por acá Por acá Chupemos agua Listo, acá están Tranquila, que te cubre Cuidado con el esqueleto Con los Chupan todo en huevo los esqueletos Son unos putos Oh, mira acá Camina así Sí Yo sabía Yo sabía Que íbamos a encontrar oro Vamos Resto No, no, no se intentamos encontrar Hola ¡Peluche! Que asqueroso Pero lleva todo del mes Ahí arriba de los árboles Ya debieron que se Seguirán Bien Eso es bueno Ah, bueno Eso sí Tengo que terminar Esta episodio aquí Porque ya seguramente Este dudará 80 minutos Así que Espero que les haya gustado el video Si les gustó Dejen un like Una suscripción Y nos vamos a ver En el próximo video ¿No? Bueno, chau Hola a todos Y bienvenidos a este episodio De The Last Door Episodio 1 Eh, no me acuerdo el nombre Pero bueno Es el episodio 1 De este juego Y ahí tiene